La danza y take me very far away Volve a pintar o aquí queda la estrella Vamos a bailar los dos Vamos a bailar los dos De la fila y el yo Yo lo voy a bailar Quítame todo Yo aquí en el centro Vamos a bailar A la fila El tiempo, el tiempo, el tiempo Quiero bailar 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 el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!